Bien, y a esta hora se realiza una movilización en el Estado Cogedes en apoyo a los CLAP, la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y al Presidente Nicolás Maduro. Veamos las imágenes. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Viva Chávez! ¡Viva la Revolución Bolivariana! Y vamos a mandarle un saludo, que estamos en vivo a todo el pueblo venezolano desde la tierra cogedeña. Y ya no le puede quedar... ¡Ah! ¡Maduro no se va! ¡Ah! ¡Maduro no se va! ¡Vamos a meterle un fuerte aplauso al valiente Presidente Nicolás Maduro desde las calles de Tinaquillo! Miren, en verdad es memorable y es hermoso lo que está pasando en Venezuela, en los Andes, en el Sur, en Oriente, en Occidente, en Caracas, en Miranda, en Aragua, en Los Llanos y en Cogedes, el chavismo está en la calle y no lo para nadie. Y ya se preguntan en el mundo, ¿sabe? Muchos que nos habían creído la fantasía del perverso Ramos Alud, de que en seis meses acababan con el chavismo, ya en el mundo comienzan a preguntarse... Comienzan a preguntarse, incluso los analistas del Departamento de Estado, ¿y qué es lo que pasa en Venezuela? ¡Que la revolución no cae! Nosotros podemos decirle, la respuesta está en cada hombre, en cada mujer, en ustedes, que son la fuerza moral que mueve nuestra patria, que mueve nuestra historia. Se preguntan, se preguntan qué es lo que tienen los bolivarianos y las bolivarianas, los chavistas y las chavistas, les respondemos, tenemos profundo amor por nuestra patria, por nuestra historia, por Chávez. Y tenemos un profundo sentido de lealtad, y esa lealtad la expresamos y se condensa hoy en un compañero, Nicolás Maduro Moros. Y por eso... Maduro, amigo, Tinaquillo está contigo. Miren, hoy yo tengo que venir a darle las gracias a cada hombre, a ti, campesino, campesina, a ti, poblador, a ti, comunero, a ti, motorizado, miliciano, joven, mujer, hombre patriota. Tenemos que venir a darte las gracias en nombre del presidente Nicolás Maduro por acompañarlo a él y acompañarlo a nosotros, hacerle leal a Chávez y al modelo socialista que Chávez dejó en marcha. La lealtad... Esta hermosa muestra de amor que se está dando por todas partes, se transforma en una fuerza moral que hoy motiva a cada día más venezolanos y venezolanas a levantar de nuevo con orgullo las banderas bolivarianas, las banderas socialistas, las banderas de la patria. ¿Quién se siente orgulloso aquí de ser chavista, carajo? Nos sentimos orgullosos, ¿saben? Porque no tenemos ningún motivo para no salir a darle la cara a un pueblo con el cual hemos luchado, con el cual hemos construido, con el cual hemos peleado, con el cual hemos soñado bajo el liderazgo de Hugo Chávez, una patria donde podamos vivir todos con justicia, con dignidad y con igualdad. Eso es el chavismo, compatriota. Por eso yo hoy agradezco la invitación de mi hermana, de mi camarada, la compañera Erika Faría Peña, gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes, el invicto Estado Bolivariano de Cogedes. Quiero saludar también y agradecer a Luis Yoyote, alcalde de Tinaquillo, a mis compañeros diputados, jóvenes, Jorge, Nosliube, a todos los compañeros y compañeras diputados, a los alcaldes, alcaldesas, pero sobre todo al hombre, a la mujer llanera, patriota bolivariana y chavista de Tinaquillo, de Cogedes por esta hermosa movilización del día de hoy. Y de aquí también enviamos un saludo a una compatriota nacida en Tinaquillo, la combatiente Silvia Flores, nuestro abrazo. Ahora, compatriotas, miren, nos han retado dos veces este año. Nos dieron seis meses y ya estamos en el mes nueve, más vivos que nunca y con más ganas de luchar por la patria. Después nos dieron el primero de septiembre y yo creo que eso fue como una motivación para nosotros. Nos motivaron a defender lo más sagrado que tiene un pueblo, que es su derecho a vivir en paz, que es su derecho a la tranquilidad y a la estabilidad. Y terminó siendo, terminó siendo, terminó siendo, terminó siendo, compatriotas, el primero de septiembre, en vez de una fecha terminal, una fecha de inicio de la contraofensiva bolivariana y chavista en todo el país. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No pueden volver! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No pueden volver! Porque la oligarquía nunca compartió el poder con el pueblo. Por primera vez, el 6 de diciembre de 1998, el pueblo puso a uno de los suyos, a Hugo Chávez, al frente del país, en Miraflores. Y ese comandante, nuestro comandante, nos dejó en el poder al pueblo, al campesino, a la mujer, al joven, al trabajador, al indígena. Y ese poder no se lo podemos devolver más nunca a la oligarquía, porque ya sabemos qué significa la oligarquía en el poder. Hambre, miseria, represión, exclusión para los humildes, para el campesino, para el trabajador, para el hombre de a pie, para la mujer de a pie. Por eso nosotros, desde el primero de septiembre, nos hemos empinado, Erika, ¿verdad? Es como un aliento, un sublime aliento, como dice nuestro himno, para afrontar las tareas que tenemos por delante. Y ese primero de septiembre terminó siendo para ellos, ¿saben qué? Una marcha en el este del este de Caracas. Una marcha cifrina, pues. Si alguien quiere una prueba, ¿qué pasó el miércoles aquí con la toma de Cogede? ¿Quién tiene tomado Cogede? Desde hace varias semanas yo los he visto en San Carlos, en Tinaco y ahora en Tinaquillo, son ustedes los chavistas, los bolivarianos, somos nosotros. Pero así pasó en todo el país. Miren, las movilizaciones. Allá en los teques, ¿cuántos movió Capriles? 400 personas nada más. Tremendo líder. Y allá en Anzuategui, que yo estuve en tremenda movilización como esta, no llegaron a 150 en una demostración de que en el alma y en el corazón del pueblo venezolano está sembrado el chavismo para siempre. Lo cargamos en el corazón, en el alma y en la conciencia. Y a partir de allí, compatriotas, es un compromiso para nosotros, ¿saben? La reacción de ustedes, la firmeza de ustedes, el pueblo patriota y bolivariano nos compromete al compañero Nicolás Maduro y a todos sus compañeros que lo acompañamos en la dirección política, nos compromete a dejar el alma, el corazón y el pellejo por el pueblo venezolano en los próximos cuatro meses que faltan para terminar este año. Meses de trabajo. Hemos ganado la contienda, una primera contienda por la paz. Pero no nos descuidemos. El enemigo acecha grupos paramilitares, grupos generadores de violencia. Y desde aquí tenemos encabezados por Henry Ramos Aluc. Porque ellos son una amenaza, ¿saben? Para la paz de Venezuela. Sobre todo el caso de Henry Ramos Aluc. A veces da gracia, ¿verdad? Parecía que daba gracia, pero no. Esa comedia puede terminar en una tragedia. Yo aquí recuerdo, ¿tú sabes quién lo ha puesto en su sitio varias veces? Esta joven compañera, Nosliu, le ha dado donde tiene que darle. A ese viejo adeco lleno de odio y de rencor por el pueblo venezolano. Porque miren lo que están haciendo ellos, y él específicamente. Cultivando el odio contra nosotros. Él se quiere convertir en una especie de vengador blanco. Contra los pobres, contra los afrodescendientes, contra los indígenas, contra los campesinos que se atrevieron con Chávez a la cabeza a hacer una revolución que echó a los adecos, al basurero en la historia para siempre. Y él carga ese odio por dentro. Él carga mucho odio y mucho veneno, muy peligroso. Por eso nos llama a los chavistas, los malandros, los desestados, los analfabetas. Bueno, nosotros le decimos aquí que el pueblo digno de Venezuela no va a permitir que Acción Democrática salga del basurero de la historia donde lo echamos el 6 de diciembre de 1998. El viejo ADK no volverá a masacrar a un pueblo, a los desaparecidos, a quitarle la tierra a los campesinos, a explotar a los trabajadores. No se lo vamos a permitir ni a Henry Ramos Alú, ni a nadie. Nosotros vamos a defender en cualquier circunstancia al pueblo de Venezuela, al pueblo digno, al pueblo grande, al pueblo heroico. Hay un cuadro bellísimo de nuestro comandante Hugo Chávez. Si las cámaras pueden verlo ahí. Ahí está nuestro comandante Chávez. Y cuando uno viene a coger, ¿saben? Uno siente la presencia de Chávez. Porque por estas calles de Tinaquillo, de Tinaco y de Cogedes anduvimos con Chávez cubiertos del amor de ustedes, los llaneros y las llaneras.